Hola, soy Teresa de Ovejita B y estoy encantada de volver a formar parte de la gran familia del Barcelona Knits. Para esta temporada vengo cargada de novedades, como siempre. Os haré un pequeño spoiler, pero muy muy poquito, que podréis ver en la feria. Y os cuento un poco sobre mí. Como ya sabéis muchos y muchas, yo empecé haciendo muñecos de fieltro y accesorios infantiles y poco a poco las lanas fueron entrando en el negocio y todo fue cambiando y fue mirando hacia las lanas teñidas a mano y algunos accesorios. Hago colores muy divertidos para que podáis crear cualquier cosa que podáis imaginar, para que os lo paséis muy bien tejiendo y disfrutar sobre todo, que es lo más importante. Que os queden, por supuesto, cosas espectaculares. Os voy a enseñar las dos bases nuevas que vamos a incorporar para esta temporada y que vais a encontrar en primicia en el Barcelona Knits. Por un lado vais a encontrar oveja y punto 2.0. Es una base de lana merino, fina, con tratamiento superwash, de dos cabos y con alta torsión. Y el grosor es un grosor sport, que es muy versátil y que os va a permitir crear prendas de cualquier tipo. Además los colores quedan espectaculares, pero no, os los enseño en un momento. Tendréis que esperar. Y la otra base que voy a incorporar se trata de super shock and roll. Es una base muy parecida a la shock and roll que tenemos hasta ahora, que van a convivir durante una temporada, pero esta es la que se va a quedar de manera más definitiva por ahora. Es 85% merino extra fino y 15% nylon. Entonces tiene mucha más lana y es mucho más suave y más agradable al tacto. Esta os va a encantar. Y el tema de los colores, no os voy a enseñar colores nuevos, tendréis que verlos en la web, pero sí os puedo adelantar que habrá nuevos colores semisólidos, como siempre. Se incorporarán algunos nuevos, algún verde, algún rojo, alguno de los que nos faltan ahora mismo. Y podéis encontrar, por supuesto, mamalana, que el año pasado os gustó muchísimo, pues este año encontraréis más mamalana, por supuesto que sí. Vais a encontrar boniqueta a montón porque es una de nuestras bases estrella y que os encanta, que es 100% merino super wash, es light fingering, es más finita, pero es muy, muy versátil, súper esponjosa que podéis utilizar para un montón de cosas y con muchos grosores de aguja diferentes para distintos resultados. Y, por supuesto, tendremos también yakatak. Yakatak, que es esta base gris que le da unos tonos especiales a la lana. También encontraréis marcadores que de momento tampoco os puedo enseñar, pero ya sabéis que tenemos los marcadores en 3D de ovejita B y estos habrá que esperar a que se inaugure la feria para poder encontrarlos. Como siempre, os he ido enseñando cositas en las redes sociales para que tengáis una idea de lo que os podéis encontrar. Y también habrá un color especial que ya desvelaré en su momento y que podréis ayudarme a escoger el nombre, como siempre. Y nada, que dentro de nada tendréis todos estos colores nuevos. Os espero en el Barcelona Nietzsche, espero que disfrutéis mucho de la feria y que dejáis, que dejáis mucho, mucho. ¡Gracias!